Hola hola, nuevamente te traigo la mejor información de tus artistas favoritos. Taylor Swift acaba de obtener un papel protagónico nada más y nada menos que en la nueva adaptación cinematográfica de la cinta Cats. Así como lo oyes, al parecer todos los sueños más salvajes de Taylor Swift se están volviendo realidad. En caso de que aún no lo sepas, se acaba de anunciar que Taylor Swift hará que regrese a la pantalla grande uno de los musicales más populares. Nos referimos a Cats, OMG. Teniendo en cuenta lo obsesionada que está Ty-Ty con los felinos, este casting tiene tantísimo sentido y nos atrevemos a adivinar que más que cualquier otro personaje de cualquier otra película que en algún momento haya interpretado o que vaya a interpretar, este terminará encantándole y le quedará como anillo al dedo. Si bien es posible que Ty-Ty sea la más entusiasmada por ver la adaptación del exitoso musical de Andrew Lloyd Webber, la película incluirá también otras caras bastante conocidas, como es el caso de Jennifer Hudson, James Corden e Ian McKellen. La verdad es que no podemos esperar para saber todos los detalles sobre esta cinta y aunque por el momento son bastante escasos, lo que sí sabemos es que Jennifer Hudson interpretará el papel icónico de Grisabella. Desafortunadamente en este momento se desconoce qué personaje interpretará a Taylor, aunque sí nos la podemos imaginar con traje y maquillaje de gato. Bueno, como ya sabes, esta no es la primera vez que Taylor aparece en la gran pantalla. En el pasado, Taylor consiguió papeles en las cintas El Día de San Valentín en el año 2010 y The Giver en el 2014. Por supuesto que no a todos les fascinó sus habilidades para la interpretación, pero bueno, ella nunca antes ha interpretado a un gato, así que tal vez este sea el personaje de su vida. ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba, lo compartas en todas tus redes sociales y si aún no te has suscrito a este canal, no dejes pasar la oportunidad. Además, recuerda activar la campanita de notificaciones para que siempre puedas ver nuestros nuevos videos. Les envío cariñosos saludos a Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Sean Méndez por fin rompe el silencio y habla del compromiso de Hailey Baldwin. Y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros, bye.